El son de negro Su nombre por favor Ejustimio Mendoza ¿Dónde nació? Santa Lucía Ya, ¿cuál es su trayectoria? ¿Cuál es su experiencia con la música de Son de Negro? Bueno, la experiencia mía es saber el son de negro, que ya yo tengo, digamos, experiencia en él Sí, su papá era tambolero ¿De dónde aprendió eso? Aprendí aquí ¿Cómo esto? O sea, ¿cómo fue la tradición? Bueno, cuando se tocaba a Son de Negro, nosotros salíamos para los pueblos por ahí, a tocar Son de Negro a pelear con nosotros, no por ahí, por los pueblos Entonces ahí nos metíamos y nos robábamos la reina de los pueblos La que tenían en el salón, pues Ahí nos llevábamos la reina y entonces los otros negros iban a pelear con nosotros allá ¿Cuántos sueños tiene usted de estar tocando? Yo, tengo como 45 años ¿Con quién aprendió a tocar usted? Con mi papá ¿Su papá era negro, maestro? Sí, señor O sea, que estos golpes de Son de Negro vienen de los negros Son de Negro Son de Negro Bueno, mi papá era negro, pues Él era el color así mismo Y así siempre se le ha llamado Son de Negro Son de Negro ¿Qué otro ritmo cuando usted estaba joven conoció? Bueno, Buyerengue ¿Qué más? ¿Qué otro ritmo? Son de Pajarito ¿Siempre se llamó Pajarito? Pajarito ¿Por qué usted supo cuando estaba pequeño o por qué le decían Pajarito? No, no No, eso era porque son de alegre, muy alegre Son de Pajarito Eso es alegre porque la gente vuela y andan Y brincando Entonces le pusieron fue el Son de Pajarito Y el Son de Huyerengue porque Es de puro bailar suavemente Sí, usted me estaba hablando ahora cuando veníamos de un maestro Que le enseñó a usted y que le decían como él Sí, el Mono Jaramillo Era oriundo de aquí El propio de aquí Pero él no era... Él era del color de mañe Él no era pureno así Era blanco blanco Maestro, el Son de Negro ¿Dónde se origina? O sea, ¿en qué región? ¿Por todos estos pueblos ribereños o específicamente aquí? Este es el pueblo donde salió el Son de Negro Aquí en Santa Lucía ¿Y usted cuando iba a recorrer otros pueblos ¿Usted veía Zones de Negro? Zones de Negro Bastante, pero Siempre nosotros éramos lobos Porque aquí es donde salió eso Y muchos Zones también Ahora que están en Santa Marta Todos esos pueblos Y ahora están Soledad Aprendiendo también el Son de Negro ahora Siempre han venido muchos aquí A decirme que Que les enseñe y baila El Son de Negro Sí Bueno, metiendo ya la parte musical ¿Cuáles son los ritmos del Son de Negro? ¿Cuál es la base? ¿Sí? El Son de Negro Aceptado Vamos a verlo maestro, por favor ¿El Son de Negro Aceptado? Sí, sí ¿Cómo se tocaría un...? Un palma, ¿verdad? Un palma Fuerzo 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 Fuera Todkin Cristina Tú O Más Importante Más Depoda ¡Estáём Ciudad el son de puya son de puya todos estos llevan versos no todo el son de negro primero que acabamos de ver el son de negro sentado negro sentado cuando se hace el festival aquí se interpreta esto tiene variaciones o así es la base y después que viene la puya son de negro primero vamos con la rama del tamarindo ah 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 Este es el primer aire que se comienza con él, el primero, se llama Rama de Tamaní, el segundo, son de negro sentado, vamos entonces por orden maestro para entenderlo bien, que se bailen en la calle, son callejeros, estos son callejeros, entonces el negro sentado es el reposo cuando se llega a la casa, es el que se llama el negro sentado, se va a interpretar ahora, entonces vamos con negro sentado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hay alguien en Magdalena también. ¿Esto no tiene tambora? ¿No lleva tambora? No. No, no lleva tambora. ¿Cómo es el patrón del llamador? ¿El llamador cómo va? ¡Bullerengue! Siempre va ahí llamando. Entonces en esto de Bullerengue ahora cambia. Ahora de Bullerengue ahora. Ahora vamos a caer Bullerengue para qué? ¿Bullerengue sentado o Bullerengue chalupa? Bullerengue. Porque es que hay dos clases. Hay Bullerengue fúnebre y hay Bullerengue festivo. Entonces yo estoy preguntando si es fúnebre o es festivo. Porque hay uno que es alegre. Que es alegre y el tipo es lento. No, este es Bullerengue festivo. Ah. Vamos pues. Vamos. 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 мотрите. Vamos. este es el golpe más típico de representación del son de negro hablando aquí del tambor usted no puede hablar acerca de los códigos o sea canteo, fondeo, como utiliza usted, que códigos utiliza usted para el tambor el oido como le llama usted esto? trabas trabas, es lo mismo que le llaman revuelos o repiques, también Repique también, repique. Solo un repique. Maestro, ¿podría hacer la base, por favor, del bullerengue? La base, solo la base, nada más. Ese es el canteo, ¿no? Y con bajoneo y todo. Bajo este. Bajo este. Bajo este. El canteo este. Eso se lo aprendió a su papá, ¿no? Hasta que los negros probablemente tocaban así. Imagínate.